1, 2, 3, estamos comenzando comenzando este capítulo especial entre Pascua y Año Nuevo 2021 junto a Jerco Pablo en un Santiago mega, mega caluroso ¿Cómo está Jerco Pablo? Puta que hace calor, weón, la cagó está heavy esta weá, brígido weón, brígido, ¿cómo se va a entrar en lo que viene? en todo caso, esperemos que nos pasemos de los 38 grados, pues weón durante el... Oye, yo me acuerdo los años que hubo como 36, 37 grados, ¿te acuerdas que hace como 3 o 4 años atrás, tal vez? Sí, sí me acuerdo, los últimos años había estado más peor del verano, pero este verano encuentro que está heavy, weón, está heavy, no sé cómo irá a seguir, pero está heavy, weón Sí, de hecho, me llama profundamente la atención que haya comenzado el verano y se puso caluroso, caluroso mira, ahora te muestro, en el lugar donde yo estoy, ahí, se ve en año 28.4 grados y 44% humedad ¿Qué pasa? Te pasas, weón Así que no siento tanto calor, weón, porque me puso el respirador lo bueno es que no se escucha, weón, así que súper bien Te pasas, weón, me he esperado Ya compré vacaciones, weón, me voy a ir a la Serena me voy a ir una semanita a la Serena, hotelcito ahí, bacán, ¿estás? Porque es una casualidad, y justo mi bolola que se había metido a trabajar recién le dieron pegas, o sea le dieron vacaciones proporcionales ya tiene unos días así que va a aprovechar de salir Buena, aquí entretenido, weón igual siempre viajar es pulento a mí me gusta mucho, weón Puta, me voy a ir a tirar a la piscina, weón, así a puto relajarme todo el rato, igual que la dama, weón, yo no sé si esa weón caché que los tours están suspendidos por mientras no sé si volverán O sea, yo sé que yo conozco, sé que hay varios tipos de tours y creo que en la fecha que va a ir tú parece, parece que se ve en ballena, weón échale una mirada a eso porque de verdad hay muchas ballenas en la zona puta, yo no, a mí no me ha tocado ver pero dicen que es espectacular, verla, weón Yo voy en febrero, weón voy la última semana de febrero Ah, bueno Así que, oye, saludo saludo al Rodrigo al Cepu que se conecta ahí que nos manda saludos, saludos muchachos así que nada, un abrazo para ti, bomberos siempre puro cariño así que ahí está conectado mirándonos el Cepu Abrazo, Cepu, weón ¿Cómo van los bomberos ahí? Oye, solo déjanos ahí un comentario ¿Dónde está? Ahí está, ahí todavía los bomberos está ahí en Santiago ya no está ahí acá en Puente déjanos ahí un comentario para que lo vamos a leer ¿Cómo se vienen los incendios, po, weón? ¿Cómo se vienen los incendios? con 30 de viento, con más de 30 grados y con 30% humedado, ¿no? Como que es la norma mínimo o sea, como que esa norma es muy compleja porque siempre hay incendios con eso y pasa con las botellas quebradas con este tipo de temas que son, que salen de cualquier lado del incendio, no solamente que alguien lo crea ¿Cómo las botellas quebradas, negro? ¿Qué weón? El, por lo que yo he leído es que una botella quebrada queda al vidrio y con el sol a más de 30 grados genera una lupa Oh, conche tu madre y no cachabas esa weá O sea, no solo las botellas quebradas sino las botellas en general ¿Qué weón? Weón, la cagó no cachabas esa weá que brígido, negro brígido, weón ¿Por qué sabés, weá? Sí, weón Sí, una cantidad de cachorrios inmensa Oye, saludó a la licha mira, nos están escuchando ahí del sur de weón La licha está entera, weón No sé, no está entera No sé si está entera todavía Bueno, grande Teno ¿Sí? Tú cachaste que salió hijo ilustre de Teno este actor el narigóncito ¿Cómo se llama el narigóncito? Puta, no me acuerdo pero el weón que era puta, que trabajó en todas las televisiones del 7 cuando las televisiones del 7 eran buenas Ah, el grandote ¿Uno grandote? José Sosa José Sosa Ah, ya sé cuáles cosas el viejo que trabajaba en lo en la de la gitana El perján No, no me acuerdo José Sosa Oye, oye primero la licha nos manda saludos desde Requinua también queda para el sur y el Rodrigo nos dice 30 kilómetros hora 30 grados Celsius y menos de 30 grados de humedad genera la instancia la instancia para los incendios así que ahí nos corrobora la regla del 30 oye me estaban avisando acá que la vecina se murió mi vecina se murió de una viejita re buena persona se murió así que pucha desde acá desde la revuelta mis condolencias a la familia puta que esté bien donde vaya no esa viejita se fue al cielo negro ya la viejita se fue al cielo obvio y es mi vecina oye yo estoy rogando para que para que una vez que desalojen al lado y arreglan lleguen vecinos buenos no hay nada peor que tener vecinos malos espérate ¿cómo estáis rogando si recién subiste? puta empecé a rogar al tío yo soy multicasta puedo rogar y hacer la revuelta al mismo tiempo recuerda que tengo todos los discursos de la iglesia así pero pegados en la cabeza al tío ya entiendo estáis rezando estáis orando en este minuto así dándole vuelta anda vuelta ruega por nosotros pecadores y por la vecina también mira el culiao oye amigos que están conectados Yerco Pablo harto que comentar entre más coño y año nuevo están pasando cosas sigue este deschilito lleno de lleno de sucesos lleno de momentos bueno a mí me llama la atención que trato de seguir la noticia y cada vez sale otra noticia más poderosa cada vez cae otra noticia pero te pregunto Yerco partimos por los misterios sin resolver porque hoy ya pensábamos hacer algo como como esta cosa de lo mejor del año o algo así pero yo propuse en una pequeña reunión que tuvimos con Yerco previo a esto el misterio sin resolver lo mencionó Yerco pero tengo algunos misterios sin resolver ¿te parece que pasamos con eso como preámbulo del año? hagamos cortina misterio sin resolver Oye Yerco Pablo del último año del último rato ¿quién quema el metro? Yo creo que fueron los pokémones en contubernio con todos los fanáticos de BTS el informe que hizo el gobierno respecto a eso fue claro contundente y utilizaron herramientas de machine learning para poder saber quiénes fueron los que hicieron ese desastre en nuestro metro y sabemos que el K-pop algo tuvo que ver así que algunas pistas tenemos pero lo cierto es que todavía no sabemos quién quema el metro que tremendo lleno de cámaras lleno de fiscalización lleno de cosas y no sabemos quién quema el metro que fueron muchas estaciones en Santiago creo que eran como 100 las que se quemaron en esa pasada y no teníamos aún conocimiento yo me recuerdo cuando empezaron los primeros días de la revuelta se empezaron a quemar los metros decían que iban a estar casi cuatro años hasta correr sin metro que no iban a poder andar nunca más en metro que lo iban a sacar que en algunos lugares no iban a ver teníamos puro miedo también con la hueá porque porque claro fue bien orquestado yo no sé quién fue porque caché que todos los los que se han procesado con el tema del metro eh han salido absueltos o sea te acuerdas que el profe estuvo el profe estuvo no sé cuántos ocho meses un año preso porque patió el torniquete patió el torniquete bueno fue por la guerra en el metro pues weón caché un torniquete pues weón nomás saca acá en este país en este país podría ser tira propiedad pública y traer la chucha al tiro pero te cagás y el estado con seis mil millones de pesos como en por ejemplo las condes vitacura y no pasa nada pues weón oye espérate ya que no sabemos quién quema el metro primera pregunta en estos misterios sin resolver en Chilito en Chilito yo creo que la primera la primera que tendría que hacer Gabriel Boric cuando ya puta evalúe quién va a ser su canciller y todo y enviar al tiro una delegación a Corea del Sur weón para que investigue esta wea pues weón tiene que ir a Corea del Sur ahí a cachar que los pasa con BTS weón con Samsung Daewoo todas esas marcas de allá weón yo creo que hay todo un contubernio weón de Asia Pacífico weón contra Chile weón contra Piñera weón contra Piñera porque aquí weón hay una guerra contra un enemigo weón que no respeta nada a nadie weón oye Jerko te acordás cuando pasa esto de los K-pop cuando sale esto de informe del Big Data que era una mierda lo que sacó el gobierno y mencionas los K-pop K-pop perdón más del 90% de la gente no sabía lo que eran ni quiénes son ni dónde son ni yo así no eso es lo bueno le dio visibilidad a los muchachos ahí del K-pop weón oye Jerko Pablo ya qué pasó con el Metro dos años después de esto no tenemos mucha claridad con el tema oye yo me recuerdo que el ministro se ofendió cuando le preguntaron el ministro no quiso dar información el ministro no le gustó lo que le estaban preguntando cuando le dijeron oye ministro y los correos del Minsal todos hay los correos del Minsal y la manza embarrada que queda con eso yo también creo que un ministerio sin resolver porque recuerda que los tenían que etiquetar tenían información sensible no se podía entregar a la justicia según ellos era algo que ellos no podían hacer porque era seguridad nacional y no querían entregar los correos te acordáis todo ese proceso qué pasó con los correos con los correos del Minsal misterio sin resolver otro misterio qué pasó con los correos del Minsal se los llevó mañana listo y no sé yo creo que no yo de verdad creo que nunca existieron no la web se hacía por teléfono se hacía los amigos y el cosa es que cómprate uno te acordáis que compraron su tío compró una web que no sirvieron habían muchos ventiladores que no trajeron oye cómprate uno ahí a tu amigo que tenía en China sí porque nosotros somos los mejores en China y paguemos los 10 mil dólares y era y en sus redes con todo lo que pasó con cómo se llama ese centro de eventos espacio riesgo ¿qué pasó con espacio riesgo? ¿qué pasó con espacio riesgo? otra pregunta ¿para qué chucha sirvió espacio riesgo? oye dejen algunos misterios y por si acaso entonces tenemos los Minsal y ¿qué pasó con espacio riesgo? yo también creo que no sirvió para nada solamente se lo sobre arrendaron entre ellos mismos sí bueno el proceso judicial en teoría debería estar todavía ahí el proceso en marcha bueno no sé ahí el subsecretario de redes asistenciales tenía que algo que decir supongo yo ante la justicia no sé si se ha declarado no sé nada porque además como que no se habla más de estos temas una vez que aparece un rato en portada bueno y después ya no se cacha nada porque después porque después el proceso judicial bueno y esa hueá no es muy entretenida ¿cachai? cuando salgan los fallos ahí es donde hay que hay que poner en marcha que ahora no sé si los fallos estarán buenos o estarán malos pues bueno porque puta la justicia de este país bueno es que tiene mucho resquicio mucho resquicio legal es que yo no fui yo no estaba yo no dije a mí no me correspondía aún no me empezaban a pagar con el cargo entonces yo no era parte del cargo todo tiene una una doble jugada en esa pasada Jerko Pablo tú sabes qué pasó con las triangulaciones de la AFP y la familia Piñera te acordás que habían unas platas ahí que se estaban moviendo para todos lados y que de repente dejamos saber entre medio también hueón me acuerdo en Joy o no sí bueno en Joy las platas no sé hueón qué habrá pasado con las triangulaciones hueón no yo creo que deben estar bien guardadas hueón ahí cierto rentabilizando para todos los que nosotros aportamos cierto a la AFP bueno están todas las hueás ahí bien guardadas en buenas manos están nuestros fondos previsionales hueón invirtiendo oye cachai que el el tuno normal me dice negro los correos del mensal están respaldados en los servidores de Entel judicialmente ni idea en qué quedó la entrega pero están en los data center las copias entonces claro siempre subimos que están si la cosa es que judicialmente nos los querían entregar pero además de eso judicialmente no se los puede pasar si no hay una orden judicial entonces en ese proceso yo no sé en qué quedó no sé qué es lo que sí investigar sobre los correos y no sé si algo de eso va a tener algún tipo de sanción claro además que es género porque te acordáis cuando fueron a a llenar la sede la Galina Oliva hueón y la cagada con y como que uno no vio eso para el otro lado hueón es como claro eso fue eso fue bien potente luego como entraron con el tema como golpearon como le pegaron a la puerta yo estoy viendo la serie La Casa de Papel y así entran los locos así entran los locos con estos arietes golpeando fuerte y revientan igual son putentes son arietes me gustaría pegarle a una puerta con uno de ellos son bien son bien bacanes buena fantasía puta claro imagínate aquí vengo pero tiene que ser pero tiene que ser con estas miras el láser porque esa es la vaina si no tenéis miras el láser vos no soy fuerza especial ah pero miras el láser así los que entran detrás así es una linterna o con la linterna puesta abajo la pistola así también es bacán sí o hay cachao que ponen la mano abajo parece que como para el apoyo eso bueno tú no ves muchas películas no más de esa hueá así narco y todas esas mierdas son puras pistolas y todas dejan re bien paradas a las milicias hay cachao esa hueá son deficientes o sea hay algún problema es un hueón corrupto pero no es toda la institución hueón oye bueno le cuento al turno parece que llegó un poco tarde que estamos en misterios sin resolver en chilito de los últimos años por eso estamos cerrando este 2021 con estos misterios sin resolver tenemos el número 1 ¿quién quema el metro? número 2 ¿dónde están los correos del mensal? ya sabemos que están en el data center de Estel pero me refería a qué pasó con la jugada judicial sí oye ¿qué pasó con Espacio Riesgo y este pseudo pseudo contrato te acuerdas que hay un contrato trucho ¿cómo se arregló? y pagaban dos le parece yo no me acuerdo bien en este minuto ya me acuerdo poco de los titulares sí y pagaban por metro cuadrado también era bien particular y también había también había una una discusión de por qué teniendo tanto estamento público no se tomó un estamento público del gobierno en vez de estar arrendando una caga como esa porque esa caga la tenías que igual la tenías que rearmar y recondicionar no era que fuera un hotel un hotel o sea perdón un centro médico especializado aparte que tampoco lo 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 digamos lo lo hay como se dice cuando preparáis un lugar bien lo acondicionaron para pacientes de COVID grave sino que era como para pacientes intermedios y también de otras patologías yo no ahí no me acuerdo bien qué fue lo que pasó pero fue rara esa weá y recuerda qué pasó con el hospital que se inauguró te acordáis como en Kilicura como en el lado norte que pusieron la piedra para el COVID y no pasó nada oye pero en los hospitales aquí hay hay pateada porque Bachelet también ya metió su weá con los enfermos de papel te acordáis inauguró una weá que no resultó te acordáis que estuvo inaugurando en el sur te acuerdas de eso no me acuerdo de la inauguración y que le inventaron enfermos de mentira para que estuvieran ahí porque tú sabes como dice Bachelet el delantal vuelve loca la gente bueno como decía Maradona la pelotita no se mancha tal vez el delantal tampoco se mancha oye como a propósito de Bachelet ahora que estuvo acá fue bien poderoso su intervención la mansa así todo el mundo así Bachelet Bachelet o sea hay dos creo que dos posibles lecturas con el tema uno primero que el gobierno de Bachelet uno fue bastante equilibradito funcionó bastante bien que la gente la quiere mucho tenía una alta popularidad una tipa con harta cercanía y en particular yo creo que le hizo bien alejarse un poco de Chile no se quedó en la política nacional entonces se transforma se transforma en un ícono exterior que viene y baja y baja del Olimpo a estar con su gente entonces todo lo que viniera de C no puede ser todo lo que viniera de C no puede ser porque en particular esa jugada oye el copado los saludos dejo un amigo ahí al Daniel Navarrete un compañero de básica en el colegio de segundo a séptimo básico fuimos compañeros un abrazo Daniel que acá vecino vive cerquita de nosotros un abrazo para el Daniel Navarrete que está conectado por ahí oye bueno tenemos estos misterios sin resolver bueno lo que estaba diciendo estábamos mencionando estos misterios particulares la quema del metro los correos pero además de eso hay otros más por ejemplo lo que te decía que pasó con las platas y los robos de las alcaldías de Vitacura de las condes de Lovanechea San Bernardo Maipú Santiago Viña del Mar ¿qué pasó con todas esas lucas con los sobresueldos con las platas que se robaron? o sea ¿quién paga esa hueá? nosotros pagamos oye pagamos nosotros los contribuyentes ¿qué más? los contribuyentes no hay nada más que hacer que solamente pagamos los contribuyentes pero es bien particular porque los sobresueldos son bien cuáticos los que se pagaban en las municipalidades grandes lo que pagaba la viña lo que pagaba esta tipa que estuvo no sé cómo se llama la viña del mar que estuvo no sé cuántos años Reginato Reginato la plata regalaba porque eran unas extras que no se hacían y que se sabe que no se hacían si me acuerdo que salió en las noticias un hueón que estaba como de vacaciones y mientras tanto cobraba otras extras me parece peor eso puede ser por ejemplo el tema de las lucas que yo te pague un sobresueldo no sé qué cosa pero está ahí en el lugar en este caso se disfrazaban como horas que tú ibas y te las pagabas pero tú estás ahí en la playa bueno es que tenías que trabajar 18 horas diarias para la cantidad de sueldos que recibían qué vergonzoso ¿qué pasó? no sé y aparte que cada vez pasa otro problema o viene otro y tapa esto porque tenemos tantas cosas que resolver continuamente tantos y pasa una y pasa otra es que es increíble la cantidad de sobresueldo oye mira también hay la cabrera veloz saludos caros el Daniel también nos dice que lo mismo pasa en la muni de puente con los sobresueldo bueno ahí los codina tendrás que responder de este proceso que debo decir que para la elección cuando se escondieron las micros codina podría haber puesto las micros para la gente salir a votar y no lo hizo nuestro alcalde de la derecha social 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 sí y no olvidemos a Osandón con su pelea con su primo alcalde de Pirque por las aguas del río del río Maipo del río Maipo y las arenas que tienen concesionadas con sus hijos para ser justo cuando Osandón ahí sí sabe un poco lo que pasó y fue sobreseguido y o sea fue declarado inocente de todas las hay que ser justos con lo que es justo Osandón se subo por lo menos bueno si no no solamente iba estaba haciendo una mención a la derecha social en esa jugada que también estuvo escondido ese mismo día hoy bueno el Daniel dice que lo mismo pasa con la munida puente claro hay unos sobresueldos está bien complejo la jugada con las municipalidades sea del partido que sea San Ramón con el PS tiene una locura también con el robo y con los narcos metidos adentro y seguramente si uno empieza a escarbar las municipalidades de Chile que son más de 130 creo o ciento y tantas no me acuerdo el número exacto seguramente más de una hay contratos truchos lo que supe voy a hacer una mención aquí en la pasada lo que supe tú sabes que los municipios se transformaron las corporaciones se transformaron sobre todo se transformaron los departamentos de cultura en corporaciones principalmente en las municipalidades de todo Chile y en esa pasada se transformaron en organismos vinculados pero que corran en carriles paralelos al municipio con su propio director no sé cosa pero entiendo que Piñera hace 30 días firmó un decreto Piola ahí lo firmó donde el municipio perdón la corporación pasa a ser exactamente igual que el municipio entonces tiene una cantidad de dinero asignado pero además de eso funciona la ley del lobby que es algo que la organización cultural lo tenían cortado y además de eso con el sistema de presupuesto anual entonces va a quedar creo que la cagada con el tema cultural en los municipios ¿cuáles son las consecuencias prácticas de esa hueá? o sea primero el tema del levantamiento de recursos porque las munis separan a las corporaciones de la municipalidad principalmente para levantar recursos que no se han logrado entonces las municipalidades siguen alimentando a las corporaciones ¿para qué? porque la ley de Valdés no ha funcionado como se debería está mal explicada mal desarrollada y tiene una cantidad de aristas en ese pasado pero además de eso las municipalidades también funcionan con las corporaciones como su brazo armado ¿cachai? en ese brazo armado como cultural contratan a sus productoras hacen lobby como ellos quieran hoy día eso pasa a ser por ley de transparencia ¿cachai? entonces si yo quiero contratar a una productora es bien particular porque la ley de transparencia funciona en Chile por lo menos funciona muy lento no, pero además la ley del lobby es que por ejemplo que el Yerco vaya a presentarme un proyecto a mí como director de cultura de cualquier organización el Yerco tiene que pedirme a través de una plataforma a la reunión para que sea transparente nuestra reunión ¿cachai? claro oye bueno el Daniel nos cuenta otra cosa dice Artur Araya quien en ese entonces era el encargado de tránsito tenía una ambulancia votada mala en Sonosis y cobraba 900 lucas mensuales por algo que no se ocupaba ¿cachai? ¿o no? ¿qué tal? bueno oye el tema de este caso hay que decirlo fue una buena institucional recuerda que bajo el gobierno Lagos fue donde este caso se estapó a nivel del ejecutivo oye mira espérate quiero hacer solamente una mención la licitación siempre la gana Peña y Farías que son yo los conozco el chico Faría fue uno mío en algunas actividades que yo tuve en algunos talleres junto ¿te acuerdas? de un ahijado que yo tuve que era el Piolín que falleció hace muchos años ellos eran los dos mejores amigos entonces conozco a toda esa gente y claro los Peña y Faría el chico Faría millonario no hay nada más que decir vinculado hace 20 años a la municipalidad oye millonario digo que tiene varias casas tiene mucho transporte este tipo de cosas oye Yerco Pablo sigamos con misterios sin resolver de los que hemos estado hablando este último pasado no sé si tu supiste algo de la venta de la TAM esta última semana no nada los cuerdos con los Piñera se están salvando ahí la pasada se están salvando de pasada y están cagando a los minoristas se están salvando solo los accionistas mayoristas con la venta de las acciones los cuerdos y los Piñera entonces los demás tú tenés poquitas acciones no sé 20 palitos 10 palitos soy un accionista militario que te tenía invertido ahí y topón para adentro van a hacer una limpieza porque son dos empresas la TAM son dos empresas una la dueña de los aviones y otra la que arrienda el sistema de pasaje y en esa jugada es una doble empresa que es una 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 fachada la dueña de los aviones suba rienda aviones entonces cuando a ti te dicen no si tenemos 500 aviones en la flota de verdad son como 30 aviones de la empresa y lo demás todo suba arrendado una un chanchullo que ni te cuento y se van a salvar los mismos de siempre nada más te digo el turno nos tira y una información dice ¿quiénes fueron los responsables del accidente de la facha en San en Juan Fernández con Felipito los altos cargos nunca fueron investigados eso tiene toda la razón pues te acuerdas que pusieron una una novel piloto estaba sobrecargado el avión no tenía benzina para volver había mucho mucho barista donde fallece una cantidad y te acuerdas y el avión Hércules que se cae para el sur también y sé que el loco que tenía que dar la instrucción eso es bien particular yo hace poquito leí la información completa el loco que tenía que dar la instrucción para que no volara iba en el avión y se baja dos horas antes del avión la duda yo creo que yo creo que tengo que hacer acá en Punta en Puerto Mono por donde está justo tengo que ir a comer cordero así con plátano con Chiripán no sé dónde fue no recuerdo si fue de Puerto Mono al sur no me acuerdo muy bien de cómo fue la jugada pero no Vuelas tú nomás no te preocupes Vuelas tú Vuelas tranquilo yo acá me quedo oye pongan ahí otro oye pongan ahí alguno de los que están mirando alguno tiene algún otro misterio sin resolver aparte de los que estamos mencionando jesco jesco de por ahí algún otro no a la pasada no no a la pasada no a bordo otro bueno ah qué pasó con los procesos respecto de derechos humanos weón y los weones los weones el tema de la Fabiola Campillay y se volvió a aplazar mira oye que nos te pregunto negro qué pasó con la ADC está desapareciendo weón no hay DC weón no hay DC oye cachai que hay un candidato a la ADC oye a ver si lo tengo aquí un candidato con otra cosa tú cachai que Ignacio Walker dijo que cualquier weón de la ADC que quiera meterse al gobierno de Bottich tiene que salir de la colectividad oh se tiene que mirar el que sea claro porque además Bottich recuerda fue a ver a Eduardo Frey weón puta ha estado coqueteando con Carmen Frey también o sea que como que con esa hay cierta hay onda digamos como que hay esta onda con algunos elementos de ser weón pero Ignacio Walker no quiere oye bueno lo que te voy a hacer mención con el tema es que no encontré quién era el nombre de la persona pero existe un X como te digo no recuerdo el nombre que es homosexual y quiere ser el primer presidente de la ADC que la tire hacia la izquierda o la centralice la deje de derechizar está en esa poli es uno de los candidatos que viene para la próxima elección interna imagínate sale la ADC y en la UDI va a salir un transexual en la UDI ¿cachai? así podría ser oye el Daniel nos manda por ahí que se hizo la plata reunida para los abuelos por don Francisco quien lo investiga te acordás que el año pasado hubo una teletón para para comprar teléfonos para hacer varias cosas así yo sé que eso se vinculó a la Universidad Católica pero yo le perdí la pista no sé si se realizó no sé si a la gente le llegó por lo menos de mi entorno con adultos mayores no pasó nada no hay ningún vínculo acá en la zona entonces otro misterio sin resolver tal vez en algún minuto lo vamos a saber ¿qué pasó con la plata del partido la gente otro misterio sin resolver yo creo que se fue a la pensión alimenticia de París yo creo que sí ¿qué pasó con la Lugatón? o sea de ahí la pelea del partido la gente con la Lugatón era que la Lugatón se hizo previo previo a que se transformara en el partido entonces era como un bingo una guaya que podía hacer no está fuera de regla fuera de norma pero después me transformo en partido y sigo pidiendo los recursos y ahora gano me pagan esta cantidad de plata por cada uno de los votos creo yo lo que leí era como un millón de dólares lo que se llevaba plata 600 millones de pesos 800 millones de pesos por eso por ejemplo otro misterio resolver ya un poquito más en el tema criminal que mató a Tomasito ¿te acuerdas de Tomasito? el niño que matan en el sur que primero dicen que el tío que queda la cagada pasan meses y no se sabe hoy día están investigando de nuevo a un pelo del que quedó o sea le piden al abuelo porque hay como a unos 200 metros quedó pelo una hueá muy transfugada muy rara él va con el niño a un lugar se pierde un minuto aparece en otro lado muchos dicen que estuvo estuvo encerrado el niño lo tuvieron lo tuvieron secuestrado ¿cachai? porque el niño lo encuentran varios días después entonces dicen que el primer día hubiesen muerto por el frío de la noche hubiesen logrado sobrevivir solito solito ¿cachai? entonces ¿quién mató a Tomasito? Brigid Brigid a la hueá ¿quién mató a Tomasito? ¿qué más? mira solamente voy a anotar aquí me mandan otro mensaje que dice ¿saben por qué nunca sabré quién quemó el metro? porque el hermano del general Basaletti Miguel Basaletti está a cargo de la seguridad metro entonces el hermano del general Basaletti es el que está mismo a cargo del metro entonces ahí está todo medio o menos trientado y por eso no sabemos quién fue porque igual ardieron bien rápido las estaciones a mí me suena coordinado en una de esas puede haber sido la turba pero puta me parece raro mientras no nos den respuesta uno puede especular ¿cachai? ¿quién quema el metro? ¿quién quema el metro? ¿quién cree usted que quema el metro? yo no creo que haya sido la turba se pidea un par de metros yo creo puedo comprártelo la turba pero yo estuve en los aguas del metro y el metro no se quemaba estuve aquí en el 34 estuve en la plaza cuando trataron de abrir las puertas estuve en varios lados y ¿quién quemó Kaiser? ¿qué pasó con Kaiser? ¿quién mató a las personas que encontraron adentro quemadas con un par de orificios de bala? ¿qué pasó con esa hueá? las familias de las víctimas están ahí todavía peleando la hueá ojalá que ojalá que se investigue ese es el tema ¿cachai? y por lo que decían en los reportajes que yo he visto en Canal 4 me acuerdo que Alejandra Matus sacó un reportaje respecto al tema como que hay poca colaboración de parte de los organismos gubernamentales particularmente la municipalidad como que los que se han portado mejor han sido los de investigaciones ¿cachai? pero ha sido rara esa hueá fue súper rara oye hueá tenemos para hacer 200 capítulos yo creo que Misterio Sin Resolver Misterio Sin Resolver ¿cachai? porque quien camó el metro es bien particular toda esa hueá todo lo que pasa ahí por ejemplo ¿te recuerda Yerko de unos infiltrados de la muni de Providencia las protestas de dignidad? ¿no acordás o no? que se descubrió la matei que enviaba como a los locos a infiltrarse a esa hueá no cachaba no pasó nada oye paréntesis la Karen una amiga mía que te conoce Yerko de hace muchos años pero tú no la veas hace mucho rato entonces dudo que te acuerdes saludos Negrito y Yerko que bueno volver a escucharte ¿cachai? nos manda salud ahí en hora ¿cachai? la luminis ¿no es la de las fiestas de la Karen? ¿na qué ver? de la Karen ¿sabes? no, no esta es otra Karen creo que te podría recordar pero te lo tendría que recordar entonces no es el momento cuando estemos conversados oye Yerko Pablo tú nos dices la pregunta del metro es porque estaba en los trenes en las estaciones y no en los talleres donde se guarda al terminar los recorridos puta claro yo vi vi acá en Puente los vagones arriba o en el metro y ustedes decían bueno ¿por qué no estaban guardados todos esos trenes? y estaban aquí puestos los dejaron por algo rara hay cosas muy raras en este país cosas muy raras es un país misterioso es un triángulo de piñera el triángulo de piñera oye Yerko Pablo tenemos mucho que hablar siempre siempre hay harto ya nos quedan 20 minutos 20 minutos de esta revuelta se nos está pasando muy rápido solamente quiero hacer mención a nuestros amigos de Apícola Lonquén yo tengo aquí mi frasquito ah yo tengo aquí cajita el Claudio que tiene cajita porque hasta donde sé nos están metiendo cajita oye si quieren miel el Claudio y la Yeri son los indicados Apícola-Lonquén ahí en Instagram con los chiquillos y tengo otra cosa acá que es cachar el libro que tengo Canciones a cabras pero cancha cancha lee la bajada lee la bajada para guayar a la luna buena son cuentillos son cuentillos son puros cuentillos salto de fe puros cuentillos oye quizás con el fin de semana güey ¿cómo? ¿sabes qué comí el fin de semana güey? ¿qué comiste? helado york ah muy bien el fin de semana así tuvieron una nevera llenada de helado york el lugar donde yo fui está lleno lleno helado york para todo el mundo y descubrí un sabor nuevo tiene un sabor nuevo que es lúcoma y uno de Chitimoya que no había probado estaban bacanes estaban la raja oye sí helados helados y un bajo helados york y un bajo puente alto son unos amigos de nosotros que reparten helados acá en la comuna puedes comprar a granel puedes comprar por caja y son completamente recomendados los helados del puerto así que bien particular bien llamativo y bien rico todos los helados york con sabor a tradición con sabor a tradición vienen seis sabores vienen seis sabores en la caja y hay unos de mora increíbles también si hay unos de mora y ahora por lo que vi en instagram traen uno pero para fines de febrero que es una triple paleta trae tres sabores la paleta son tres palitos parece oye yorko yo hay algo que yo escuché de refilón el fin de semana que estábamos juntos pero yo sé que tú lo aprendiste ¿por qué usan eso? ¿de qué son los palitos? de los helados ah sí pues los palitos de helados son de álamo de álamo igual que los palitos de helados porque no se asignan oye qué buen dato porque las demás hueás son peligrosas claro que son peligrosas pero agarrar un palito alerse y con esa hueá podí qué sé yo romperte la boca romperte algo en cambio con los álamos no pasa esa hueá oye yo todavía sé hacer boomerang con palitos de helados puta yo también esa hueá no se olvida y cuando aprendí era el huevo más bacán del universo y se hace boomerang de 4 y de 5 palitos sí o sea de 4 y 5 pero se hace como 2 o 3 tipos de boomerang ¿cachai? acuerda que había uno con una X había uno con un triangulito así que era de 5 y uno con boomerang así lo que sí me acuerdo es que los palitos de helados para hacer los boomerang tenéis que estar húmedos ¿te acordáis? si estaban secos se murían igual que no lo hacían secos y era bacán porque tú los tirabas y como que explotaban oye este es un capítulo especial estamos entre pasca pascua y año nuevo cerrando este este es nuestro tercer ciclo oficial de la revuelta entonces tercer ciclo bueno tercer ciclo oficial de la revuelta y hemos estado muy contentos muy agradecidos toda la gente que nos escuchan en Spotify que nos escuchan en YouTube o nos ven YouTube y que también nos escuchan en estas sesiones en vivo que hacemos que hacemos toda esta semana terrible contentos terrible agradecidos pero dentro de eso tenemos varios temas no hemos alcanzado a tocar ninguno de los temas nosotros en la primera pasada de la revuelta hicimos una sesión que se llamaba los carepalta ¿te acordás ayer con los carepalta? bueno el turno el turno nos pregunta si vamos a tener alguna mención especial a los carepalta 2021 yo creo que la podemos hacer entre todos también los que están mirando los que están mirando los que están conversando los carepalta son los carepalos los que son carerraja los que no les importa nada los que hacen todo bueno siempre se puede nominar a una persona o se puede nominar a alguna organización o institución los que siempre estuvieron en los carepalta iniciales eran carabineros de Chile carabineros de Chile carabineros de AFP que AFP se robó el nombre los premios AFP al carepalta si se robó el nombre en algún minuto porque eran los premios AFP muy cara dura muy muy sin importar nada igual que carabineros de Chile ¿te acordás que que siempre salían es que se mandaban cagadas y cagadas tras semana era tremendo tremendo eso ahora tenemos varios carepalta esta última semana primero por ejemplo fácilmente podríamos hablar de CAS cuando habla de libertad de igualdad y de fraternidad en su discurso mirándolo para todo lo que hace él por fuera eso es yo creo que uno de los posibles nominados absolutamente que en este minuto está cuestionado si va a ser el líder de la derecha y está bajo cuerda tú cachas que lo pusieron en el congelador si le pusieron en el congelador cuando lo tienen con un bozal no el que está saliendo mucho en la tele ahora es Gonzalo de la Carrera me gusta que salgan los republicanos hablando en la tele es bacán yo por eso no estoy en corcho en la censura me gusta que estos weones hablen lo que tienen que hablar y él está Gonzalo de la Carrera se salió del partido de los republicanos se salió él o sea lo expulsa en teoría lo expulsa según su comentario CAS sale Johannes Kaiser que también lo sacan y ahora renunció una una chica que se sentía más cercana a la RN una militante del partido se fue que salió electa diputada entonces los republicanos también perden un diputado en esa pasada ¿qué opinas tú de que salgan electos y se vayan de los partidos? no, me parece terrible porque porque los partidos están en el cubo pero además de eso el apoyo puede poder salir primero la papeleta y el segundo como de tu orgánica aquí los republicanos no son santos de inmediación pero en esa jugada no me gustan no me gusta que pase eso con cualquier partido incluso porque también es bien de vendetta es como oye Hierco yo soy de tu partido soy de tu partido ya te apoyo te engrupo salgo y después chao hasta luego entonces pierde mucho el partido y pierde mucho la orgánica de desarrollo político porque el otro día lo comentábamos desde la política no se puede gobernar sin partidos podemos discutirlo 200 veces pero no hay ninguna otra mejor forma por lo menos no se ha inventado no se ha inventado otra forma entonces en esa jugada tú no podés gobernar con personas es una realidad que no se puede hacer uno no gobierna con personas y en eso vos lo has hecho bien ha estado ahí coqueteando con todos los partidos políticos de la oposición yo creo que vamos vamos hacia un gobierno tal vez de coalición un poco más amplio sería fantástico bueno por lo menos el PS ya está ya está con una patada dentro más de una patada dentro y la competencia de Boric con Fe con la de Ciel bueno hay varias particularidades en esa jugada por ejemplo Boric perdón hoy día no solo Boric hoy día el PC sale diciendo que ellos creen que sí o sí el PS tiene que estar en el gobierno tienen que estar su líder gobernando en esta pasada y recuerda que cuando se trataron de unir el PS estaba de acuerdo pero venía con la amiga fea que es el PPD ¿te acuerdas? que decía hoy vengo con el PPD acá atrás venía con el PPD que es la amiga fea que es el guatón borracho que son todas estas cosas que uno nunca quiere pero tiene que ir a la gente borracho con todo respeto en esta jugada el PS lo dejaron fuera porque venía con el PPD el PPD ya dijo que iba a ser un gobierno de construcción pero que no iban a estar en el gobierno ellos no quieren estar en el gobierno a menos que me imagino se los ponen de buena forma le den alguna opción para estar en la hueá pero dijeron que bueno ¿tú cacháis para qué se hizo el PPD? si el PPD se hizo solo va a cuoteo político no existe no existe bajo otra norma que no sea el cuoteo político porque es el amigo de la victoria al no en el fondo y eso fue fue importante en su época igual en ese sentido ¿cacháis? pero claro pero se mantuvieron ideologías un partido instrumental como que no sabéis lo que piensa un PPD eso es como ¿qué piensa Vidal? ¿qué pensará Vidal? no no tengo mucha claridad con esa posibilidad bueno esa jugada porque lo ha hecho bastante viene este último rato ¿qué te pareció? a mí me parece muy bien pero no sé ¿qué te pareció a ti? ¿quién le ha dicho no al viaje a Piñera en su último viaje a Piñera? es que me parece súper bien es que hay varias cosas ahí porque primero Piñera le invita a una hueá internacional de un grupo que inventó la derecha de acá que no tiene más de dos años no sé cuántos años tendrá la hueá pero sin historia porque no es no es la ONU es un conglomerado de países con historia ¿cachai? y tiene un fin político súper que no es de una hueá de solventar el multilateralismo en la zona ¿cachai? es una hueá bastante más de acción política hueá mucho más entonces Vidal no tiene nada que hacer ahí nada o sea nada que hacer ¿cómo se llama? algo un azul no tiene nada que hacer en un azul en ese sentido ¿para qué va a ir? aparte que Piñera en este minuto un palo con caca o sea ¿qué mierda quiere estar con ese hueón? ¿cachai? no tiene mucho sentido o sea políticamente de hecho para gente de derecha y para gente izquierda es un paria o sea es que es una muy mala jugada de parte de los dos lados ¿cachai? o sea perdón de parte de los lados de los dos lados la jugada fue mala de los dos lados porque el ocho transparente a la hueá vía prensa ¿cachai? ¿y para qué? ¿para que le hagan un desastre público o sea es como en qué mundo vive Piñera que filtra la noticia hueón porque esta hueá se filtra esta hueá no es y la hueá sale por la prensa hueón porque este tipo de cuestiones se trata en privado y de hecho me gusta cuando Bottich le dice oye ojalá que estas cosas las traten en privado hueón como debe ser ¿cachai? porque si no está Bottich obligado a darle un desastre a Piñera y público y en el contexto actual y público y en el contexto actual hueón eso solo le favorece a Bottich no a Piñera ¿cachai? o sea es como puta ¿en qué están pensando hueón? ¿desde dónde mira la realidad este hueón? ¿cachai? es súper raro hueón bueno ya sabemos que no tiene muchos dedos para el piano lo sabemos hace rato y como tú cuando abríamos este podcast hoy día decía la bachelet sea o no sea de nuestro grado hace todo y tiene todo lo que Piñera siempre quiere el tacto el destino ¿cachai? toda esta hueón me da movediza el carno el cariño el respeto no sé qué cosa oye y el copablo ¿algún otro carepalta? yo mencioné a casa la derecha social pues hueón la derecha social derecha social vamos con con casa pues hueón sí derecha social vamos con casa derecha nacional socialista es como derecha social nacional a mí me llama la noción profundamente de sencario me da un poco vergüenza que la derecha social se le había olvidado ser social y dijeron amigo voy contigo al toque amigo aquí estamos aquí estamos te apoyamos nosotros te bancamos y hacemos todo por ti me parece tremendo y fue una pistola un balazo en el zapato se le estaban dando vueltas desbordes amenaza con irse de rehenes estamos a ese nivel ¿cachai? ¿desborde? ¿y para dónde se va a ir a Evopoli desborde? ahora desborde solo no sé pero si desborde es primo pobre pues bueno de la NRN pues bueno de los ricos es bien particular como sea eso oye pero a desborde se lo cagó a Campiñera bueno se lo llevó eso fue política eso fue una jugada política se lo llevó se lo llevó cuando estaba en alza al ministerio de defensa entonces le quita todo el protagonismo político lo esconde y además de esos desbordes no podía decir que no porque era un pago X que se transforma en el ministro de defensa no en cualquier hueá una hueá que manda a todos los locos un paquito ¿cachai? entonces en esa pasa no podía decir que no se va para allá pero le quita todos los bonos en otro lado lo bajó pero de una oye yo he escuchado desbordes también durante la campaña y qué manera de defender a Cast qué manera de defender a Cast o sea desbordes como que no aprende como que bueno igual no tiene nada que perder porque ya perdió mucho si desbordes terminó en un 2% de aprobación ¿cachai? o por lo menos de 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 simpatía popular un 2% un hueón que tenía 16, 15 por ahí me acuerdo bajó todo todos sus bonos entonces no tiene mucho que perder pero puta que defendió a Cast ¿cachai? y a mí me suena que a este hueón le gusta esa esa no no yo no le creo a esto a desbordes sobre todo a desbordes porque es carabinero ¿cachai? yo no le creo a los carabineros cuando salen con ese tipo de discursos ¿cachai? bueno porque nos han mentido en los últimos 5 años nos dimos vuelta o sea nos hemos dado cuenta de mentiras infragánticas los robos si no y además porque las instituciones armadas en Chile son muy políticas son muy de derecha extrema es así ¿cachai? o sea están están megapolitizados megapolitizados ¿cachai? entonces solamente desde la formación de la persona que entra a carabineros y entra al proceso de transformarse en fuerza armada digamos la doctrina es entero ¿cachai? oye les voy a recordar solamente que estamos los carepaltas siendo un remember de los carepaltas 2021 tenemos a la derecha social los carepaltas son los caraduras los locos que no les importa nada sea institución o persona tenemos a la derecha social tenemos a Kass y su pseudo centralización no sé republicano no sé de los republicanos y centralizar un poquito su discurso para poder llegar carepaltas caraduras no sé de la derecha social y yo voy a proponer a un tercero Yerco Pablo no sé si escuchaste en la semana si no te mando el link a Osandón diciendo que desde el comando de Gabriel Boric se confabuló la ausencia de micros en la calle para la elección ¿en serio? ¿en serio? me contaste we pero no lo leí me parece tan extraño tan así como loco ¿qué mierda estáis diciendo? ¿qué te fumaste? ¿qué te fumaste? sí el tercero de nuestros caras de palta es el senador Manuel José Osandón que dice esta barbaridad antes de decir quién ganó nuestro caras de palta Hours 2021 saludos al Cristian Mena que debe andar viajando por Chiloé no sé en qué parte del mundo está saludos al Feña ¿te acordáis? del Feña Pérez del amigo el Ponce allá en está conectado el Monga saludos para él un abrazo para ti que la raja que la raja Glai Soto ahí en Valpo la Taji también está escuchando la Taji que te dé un pescado el hijo ¿no? la Taji te dé un pescadito por ahí saludos también a todos los amigos que están escuchando hay harta gente conectadas la Karen también hay dice que a desbordes le desborda su esencia de Paco ¿cachai? qué lindo juego de palabras weón lo deberíamos patentar desbordes desborda bueno Jerko no sé si lo hacemos a libre elección entre nosotros quién es el carapalta o dejamos ya el Tuno que elija uno de estos tres mejor tú no eliges el de la derecha social CAS como carapalta o Sandón con la última declaración ahí tenemos los tres carapalta hours 20-21 para cerrar y Jerko bueno hoy día tuvimos los misterios sin resolver tenemos este carapalta hours y tenemos un poquito lo hemos conversado política volveremos en enero tenemos hartas cosas más que hablar hoy día nos queda poquito rato igual 10 minutitos vamos a tratar de hacer un resumen Dudo en arte me hablaste de una pasadita sobre las pensiones bajas y el cambio y el cambio climático que eran de las cosas que están hoy día en boda que están en el desarrollo que se va a tener que poner ahí en la presión de la política del gobierno va a poder informar de esas cosas bueno según la encuesta son las dos preocupaciones más importantes de los chilenos cambio climático y bajas pensiones ahí debería moverse la agenda de alguna forma oye o sea yo creo que no dale no dale te escucho te escucho es que yo también iba a saltar a otro tema antes de saltar al otro tema voy a decir que gana la derecha social que nunca fue social y siempre fue ultra derecha tú no les da la venia a ellos como ganar el CARE PALTA muy de acuerdo con tú la derecha social me parece muy bien darle el CARE PALTA porque realmente es una CARE RAJA los hueones claro tenéis la carga en el país todo el mundo pidiendo cambios estructurales y estos hueones como que se agarran de la ola empiezan a surfear ahí surfean bien porque de borde hay que decirlo fue muy bien un muy buen conductor político de esa primera o de esa primera digamos impronte de la derecha social o no sé si decirle primera porque en realidad ya venía de antes pero pero está está como como puesta en escena de la derecha social en el último tiempo y la verdad es que con esto ya se disparan en las patas ya no hay nada que hacer ya el CARE RAJISMO fue demasiado porque se puede hacer CARE RAJA NEGRO un poquito pero estos hueones se pasaron o sea ya no no hay nada que hacer nada que hacer nada que hacer oye Pablo vamos a hacer un poquito de voy a hacer una pasada muy corta por estos minutos que nos quedan la convención tiene un espacio en la plataforma que es para mostrar iniciativas sociales que se podrían discutir en algún momento en la convención cuál es el requisito de estas iniciativas que tengan 15.000 votos de más de cuatro regiones ¿cachai? 15.000 personas que las aprueban hay varias bien particulares a mí me gustan algunas otras no me gustan tanto y también hay que mirar de qué lugar están de qué orgánica la está patrocinando ¿cachai? entonces hay patrocinios que están contando por ejemplo con caras visibles porque esto es publicidad al final como en el otro día Roberto Márquez estaba publicitando una de estas que es la nacionalización del cobre del lirio de la minería nacionalizar toda la web viste que hoy día solamente el cobre de nosotros la vemos agua se la llevan todas entonces hay algunas que me parecen interesantes hay otras que no me gustan tanto pero es parte del proceso entonces dentro de esta jugada te voy a tratar de mencionar las 10 el derecho al aborto tiene 5.392 firmas de 15.000 posibles para comenzar a discutir si no es que la hueá con 15.000 firmas se apruebe o quede tal como está esto lo organiza una una comunidad que será ley entonces su objetivo es resolver la falta de garantías para la interrupción voluntaria del embarazo esa es una de las que lleva más firmas 5.392 yo creo que eso va sí o sí yo creo que eso va de todas maneras es muy difícil seguramente decirnos los tiempos libertad libertad religiosa y de conciencia 5.266 firmas 13 congregaciones religiosas desde la iglesia católica hasta las musulmanas abarca todo el espectro presentaron una propuesta conjunta en busca de asegurar la libertad religiosa de conciencia en la nueva constitución oye respecto de eso ¿tienen que pagar impuestos las religiones? por supuesto sí weón por supuesto sí weón obvio que tienen que pagar impuestos no puede ser que tengan regalía impositiva esto weón no ya hay varias acepciones no las voy a leer ahora por el tiempo tal vez las podemos revisar un poquito más en otro de los capítulos ahorros previsionales individuales 4.820 votos ¿cachai? la organización Comimplata no presentó un proyecto que busca garantizar la propiedad individual de los fondos previsionales tanto los actuales como los futuros ¿cachai? solamente voy a hacer una mención dice en el artículo se plantea que el Estado deberá tutelar perfectamente el derecho a la seguridad social por esta razón sugiere la redacción de una ley que asegure una pensión básica universal financiada con impuestos generales y de ahí hay un desglose hacia abajo ¿cachai? ahora ¿qué es interesante de este tipo de propuestas que presentan el extracto y el inciso de la ley después se discutirá qué artículo y determinante tendrá hacia abajo ¿cachai? quinceisos aparte se le irán poniendo o sacando no sé cosas tenemos otro que es libertad de enseñanza 4.180 firmas la Fundación Acción Educar presentó una iniciativa que busca consagrar el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos ¿cachai? esa es una de las que está puesta la 5 dice educación feminista pero se refiere a una cosa particular red de docentes feministas que es la propuesta presentada busca resguardar el derecho de educación mediante un sistema público que sea no sexista laico y gratuito ¿cachai? esa es la la propuesta yo no la leí en su en su en su me imagino que está dentro no lo sé pero principalmente tiene un punto que es erradicar erradicar la violencia de género ¿cachai? educación la 6 educación libre y diversa que es otra de las iniciativas populares de norma que busca recortar firmas para garantizar el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos fue presentada por el movimiento de educación libre y diversa entonces eso también es una muy similar a la otra esta tiene 3164 firmas pero debería que mirar en su interior cómo está desarrollada la séptima que está bien particular a mí yo no le digo cómo está dentro pero si dice integrar animales a la nueva constitución la fundación vegetarianos hoy presentó una propuesta en el marco de su campaña no son muebles el articulado propone definir a los animales no humanos como individuos dotados de sensibilidad o seres sintientes y busca la creación de un organismo autónomo encargado de su resguardo protección y promoción de su bienestar octavo inhabilidad por corrupción 2000 firmas por ahora el abogado académico del Andrés Bello Jorge Astudillo presentó esta iniciativa que busca que las personas condenadas por actos de corrupción sean inhabilitados en forma perpetua para ejercer la función pública en cualquier tipo de cargo sea o no de elección popular totalmente de por vida que se vayan que se vayan que se vayan nacionalización de la gran minería el comité de defensa y recuperación del cobre presentó un complejo jurídico de normas permanentes y transitorias para regular la nacionalización de grandes empresas mineras el cobre el litio y el oro y ahí hay un desglose como debería ser adentro y salud es un derecho sistema único de salud 1200 firmas el cabildo multidisciplinario salud un derecho presentó este texto en busca de desconsecrar el derecho a la salud a través de un sistema único que sea público garantista solidario intercultural descentralizado desconcertrado desconcertrado y participativo ese es el desarrollo que está presentando son 10 iniciativas que tienen la mayor cantidad de votos esto está en la plataforma de la constituyente entonces también para que le vayan a mirar para que le vayan a votar también vayan a promover su puesto luego voy a dejar el link en la semana en la revuelta para que le vayan a mirar y de ahí se empiecen a mover oye saludos a la Andrés Sepúlveda dice llegué saludos saludos a Andrés nuestro contertulio ahí amigo que te vamos a invitar a un próximo capítulo tal vez para inaugurar el próximo año a ver si te ponía una conversa con nosotros acá en la revuelta un poquito de política y el cubano estamos en la hora estamos en la hora estamos en la hora sí hoy nos ha hablado Pepe Grillo estamos en la hora Pepe Grillo no me ha dicho que han 10 así me dicen acá no sé ¿tú escuchás eso? lo escucho acá ah quedan 3 minutos quedan 3 minutos gracias Pepe Grillo que nos dice quedan 3 minutos oye quedan 3 minutos oye quedan 3 minutos oye yo te voy a preguntar delante ¿qué esperáis con la revuelta para el otro año? ¿qué te parece como de buenos deseos para este alguna wea que sea yo creo que cambió mucho el formato en esta nueva versión online está la raja está súper bien está bacán pero ¿qué es un concepto que sería bueno? o sea es que la revuelta es una extensión de nosotros nosotros siempre nos juntamos esto lo hablamos lo hablamos siempre nosotros hablamos de política nos pegamos estas vueltas por el mundo conversando caminando y la revuelta es una extensión de nuestra vida al final pues está acá tratando de expresar cosas que siempre estamos altando estamos leyendo nos mandamos artículos estamos mirando ahora ¿qué espero la revuelta que sigue siendo un espacio de debate de conversa que la gente se vaya sumando que nos ayude pero además de eso que crezca o sea a mí me gustaría que creciera más de lo que está que a través de nosotros para bien o para mal gente se interesa en cosas políticas se interesa en el desarrollo del país ¿cacháis? porque es importante lo que estamos pasando porque no podemos quedar ajeno no podemos quedar ajeno porque la voz de los C3 se expuesta en todos lados yo había pensado igual una panelista ¿no? una panelista estaría bien necesitaba una panelista necesitaba una panelista una panelista estaría bueno una panelista sería muy bacán una panelista sería bacán tú conocías alguien que podría que quisiera en realidad más que que podría porque cualquier persona podría ¿cachai? porque no hay que tener cartones para esta hueá no hay que hablarnos no no pero tenemos que encontrar a alguien que le guste conversar y que y que y que esté al tanto de información no más por de noticias estaría una panelista ¿cachai? estaría bacán ahí la hacemos ahí la hacemos oye si tienen ya primero los que están conectados si tienen algún amigo alguna amiga perdón una amiga digan un amigo una amiga que ustedes piensen que podría estar en este espacio le invitamos un capítulo para que converse con nosotros a ver qué tal y de repente se queda de panelista estable no tenemos sueldo no tenemos nada lo hacemos por amor al arte esta cosa la pasamos bien pero podemos gestionar algún algún regalito de alguna miel alguna cosita que les podría dar claro pero lo más importante es el tema de la opinión la opinión de los C3 si no nos invitan nos invitan hay cachado que siempre en los programas invitan a los hueones de los partidos que ya sabéis lo que van a decir de antes igual eso es una lata porque se hace fome el debate político de repente en esas instancias a mí siempre me gustaría siempre yo fantasiado con que los programas inviten ya a los políticos pero también que siempre hay un hueón así que no sea político ni una hueá un hueón un X que les diga oye hueón pero tú dijiste tal cosa y qué pasó acá porque al final los políticos de alguna manera como que todos funcionan un poco en la misma son todos un poquito psicopatitas estamos cortados por la misma tijera si saben de alguna chica dejen el mensajito mándenme un whatsapp casi todos los que ven esto tienen mis contactos mis redes contáctense con nosotros recuerden dos cosas importantes tenemos spotify si nos quieren seguir en spotify pongan a seguir eso es importante para el algoritmo siempre vayan a mirarnos ahí en el spotify también en arroba miroelmago en el youtube también están todos los programas lo vamos subiendo de un día para otro lo vamos subiendo el material así que métanse síganos súmanse estamos en esta en esta bacán red oye Jerko y para ti ¿quién la revuelta para el próximo año? para el 2022 a mí me gustaría una panelista hueón yo creo que siempre tres para mí ha sido el número indicado hueón es un número ideal para muchas cosas hueón y creo que me gustaría una panelista acá que esté con nosotros hueón compartiendo la miel no sé si no está escuchando o si escucha esto más adelante yo se lo propuse alguna vez vamos a ver si se anima la amiga periodista a esta conversa pero podría ser interesante a mí me gustaría acá otra chica una panelista y lo otro que me encanta que sea en vivo hueón me gustaron mucho esos capítulos esos tres capítulos que hicimos en formato estudio que también me gustaron cuando Fumo88 tenga su estudio yo creo que podemos hacer por lo menos uno de repente al mes bueno no sé con estudios con invitados pues ahí invitamos al Andrés Sepúlveda si lo sabes lo que pasa ahí necesitamos recursos si alguien nos quiere auspiciar sea bienvenido porque por ejemplo tenemos un amigo que tiene un bar y el otro día me ofreció el bar que lo pudiéramos hacer de allá pero tenemos que hacer producción para hacerlo un bar ¿cachai? entonces podríamos bueno esperemos de hecho la cantidad de recursos que hay que mover para hacer el programa cuando lo hacíamos en esta condición como con estudio era harta si no era una weá no era cualquier weá el armado el armado un par de horas ¿te acordás? y el desarmado era webeo era webeo así que pero me gusta esa weá me gusta esa instancia de tener como un panel ¿cachai? o sea más que un panel un lugar donde donde hacer esta cuestión muy entretenido oye Yelco Pablo saludo a todos los amigos a las amigas que se conectaron al Mena al bombero al Andrés la Erika está por ahí el Andrés el Adolfo el Nuno la Karen o sea hay mucha 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 gente conectada muy buena onda muchas gracias oye ¿sabes que por ahí? la Licha también el Daniel la Karola Veloso no sé un montón de amigos que se están mira ¿cachai? que dicen al aire que puede ser al aire libre entonces el Cristian que es un amigo que es el esposo de la Mariam que viven allá en Coltauco dice al aire libre te presto el patio de mi casa muy bien bueno eso podría ser el por acá por interno nos dicen que lo podemos hacer de la playa que ponen la casa para que nos vayamos a la playa a hacerlo entonces igual nos ponimos a la playa yelco ¿qué tal? con un fondo marino así como los programas de Viña por Viña es un festival weón oh que la rasca weón y podemos hablar de este festival de Viña se va a hacer este año yo creo no weón no 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 se hace no se hace este año ah no se hace oye Chile es muy distinto sin festival de Viña weón la Ripa puta que es guapa Ripa Monti weón si como muchas de las alcaldesas que salieron electas este último rato y varía bien guapita y son jóvenes están bien bonitas las chiquillas y son mega mega capaces para decir un mega valor oye el copablo bueno estamos cerrando no sé qué más son las 10 son las 10.5 weón terrible tarde un abrazo para todos muchas gracias por estar en la revuelta nos vemos el próximo año y el copablo saludos a fumo88 hay que nos sigan en la red y a todos los cabros y las cabales que están conectados muchas gracias a todos besitos besitos chau chau nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.